Vamos a platicar acerca de tratamientos estéticos para los niños. Ellos también tienen derecho a tener una sonrisa hermosa, a lucirla en su máximo esplendor. Y por eso saludo con mucho gusto a nuestro doctor Ernesto Prida de A Plus Smiles para que nos platique acerca de estos tratamientos. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias, Mayra, por invitarme a tu programa una vez más. Y como tú decías, los niños tienen derecho a tener una sonrisa estética. Claro. Fíjate que, sobre todo porque los niños, cuando vienen a ser grande, pues dicen, no, ya puedo, ya tengo dinero, yo ya puedo invertir en mi dentadura, en que se vea bonita, en que te abra las puertas del mundo. Y es tan sencillo como la elección de los padres. Si los padres escogen un tratamiento con los doctores, donde se incluya la estética, o sea, la parte cosmética de la odontología, hay tratamiento hoy día para los niños que necesitan coronas en los dientes anteriores, sobre todo, que es cuando se muestra en la sonrisa, que son de porcelana, como el sistema que tenemos en nuestra oficina, que son de porcelana, 360 grados, no se dan cuenta cuando le hacemos tratamiento. Realmente, luce totalmente natural y es imposible darte de cuenta una vez que le hemos hecho tratamiento. Claro, ahí tenemos una imagen en pantalla que la verdad es que me parece impresionante cómo se ve el antes y el después. Y se ve tan bonito. Yo siempre he dicho que, sobre todo que los niños están, son muy propensos a ser víctimas de bullying, a ser víctimas de tanto abuso y todo en las escuelas. Y, pues, como están propensos, hay que evitarlo como papá, no sé si se puede de alguna manera. La autoestima depende muchas veces de la imagen, porque la imagen y la percepción es realidad, indudablemente, ¿no? No importa lo profundo que la persona sea, siempre tiene que usar la referencia de lo que ve, de la imagen. Y en estos casos, muchas veces, los padres no nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de elegir a una oficina dental que también incluya el factor cosmético, cuando le vamos a incluir el tratamiento a los niños. Inclusive, en la próxima fotografía probablemente podamos ver que en muchos de los casos donde vamos a ver especialistas a hacer ortodoncia o tratamiento de pediatría para niños, no incluimos la estética. Y hoy presento, como en otros programas anteriormente, el tratamiento ortodóntico, que son de brackets, que son de cerámica, que prácticamente no se ven. Bueno, empezamos con los adolescentes a la edad de 12, 13 años. ¡Wow! Ahorita vamos a ver también esos que son los frenos que prácticamente no se ven, que están fabulosos. Mira nada más qué bonito. Y desde que están niños, tienen la oportunidad de lucir bien. Y ahí está un cómo sería con los frenos regulares y cómo sería con estos frenos que son transparentes. Exacto. El Crystal 3D en realidad tomó menos tiempo, lo hacemos en menos tiempo, la mitad de menos de un año, probablemente en todos los tratamientos. No hay que hacer extracciones. Los frenos no duelen porque tienen un cable que se activa térmicamente, no pone mucha fuerza en los dientes y encima de eso es mucho más barato. Claro. Muy bien, bueno, pues ahí tenemos algunas imágenes. De verdad es que son impresionantes. A mí me gusta mucho su trabajo porque siempre lo hace tan profesional y siempre buscando combinar ese profesionalismo, el que quede bien el trabajo y al mismo tiempo que se vean bien y aparte la salud, que es lo más importante. Entonces se combina todo y eso es fabuloso. Tenemos un número telefónico en pantalla para que se comunique. Si tiene alguna pregunta, el número es 956-627-3446. Quiero sugerir un tema para la próxima semana, ¿puedo? ¿Seguro? Voy a sugerir un tema porque hay muchas mamás que se preocupan cuando los niños tienen tantos dientes y que de pronto no mudan o no se les caen los dientitos de leche. Y entonces tienen los de leche y luego tienen los otros y entonces se empolman tantos. ¿Cuáles son las consecuencias de no quitarlos? Lo vemos para la próxima semana. Sin lugar a dudas, lo podemos ahorcar la semana que viene. Muy bien, pues le agradezco mucho por acompañarnos hoy. A usted que tenga un excelente día. Mañana tenemos una cita en punto de las 9 de la mañana. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias.